Te preguntas, ¿cómo está el mercado residencial en Las Vegas? ¿Es esto un buen momento para vender? ¿Es aún un buen tiempo para comprar o invertir? Quédate con nosotros y contestaré todas tus preguntas. Soy Verónica Suárez, tu agente de bienes raíces de confianza en Las Vegas. El mercado residencial de Las Vegas está más fuerte que nunca. El precio actual de la mediana de casas vendidas es $363,000, lo que implica un incremento del 13% en comparación al mes anterior. Al día de hoy tenemos 1,522 casas, condos y townhomes, lo que es menos de 30 días de inventario, y esta cantidad es mucho más dramática en casas bajo $350,000. Basados en una oferta limitada de propiedades y una increíble demanda de compradores locales y fuera del estado, regularmente encontraremos escenarios de múltiples ofertas. ¿Qué significa esto? Si eres un vendedor y tu casa está en buenas condiciones físicas y con un precio competitivo, tú podrías recibir algunas ofertas el mismo día en que la propiedad saldrá al mercado. Algunos tips para incrementar el valor de tu casa son Pinta las paredes y gabinetes, limpia el piso o instala nuevo piso, organiza toda la casa, incluyendo la donación o desecho de elementos que no necesitas. Limpia el patio frontal y posterior para dar una mejor impresión. Si eres un comprador, por favor, sé paciente. Obtén tu carta de preaprobación de préstamo de inmediato y debes estar listo para someter múltiples ofertas con el precio y términos más agresivos. Habla con tu oficial de créditos o programas de asistencia si necesitas más fondos para pagar por tus gastos de cierre y debes estar preparado para quizá pagar sobre el valor del avalúo. Recuerda que la tasa actual del 3% es la más baja en los últimos 50 años. Esto no durará por mucho tiempo y mientras más tiempo tomes, más tarde será el proceso, por tanto, vas a pagar más dinero debido a la falta de inventario y la tendencia de incremento de precios que podría durar hasta fines del 2021. Algunas buenas noticias para nuestra ciudad que generarán más fuentes de empleo y negocios son La apertura del Resort World con más de 3,500 recámaras será el 24 de junio. Virgin Hotels con más de 1,500 recámaras ya abrió sus puertas el mes anterior. Los constructores de propiedades comerciales, casas y apartamentos no paran la construcción a lo largo de todo nuestro valle. Dependiendo del tipo de propiedad y precio, ellos quizás tengan una lista de espera y el tiempo de entrega podría ser de hasta un año. El gobernador Cisolak está planeando reabrir la capacidad de todos los negocios a 100% el 1 de junio y esto implica que más gente volverá a trabajar. Nosotros estamos tan felices por los trabajadores de casino y trabajadores del sector del turismo quienes estaban esperando con ansiedad este anuncio. Finalmente, si conoces a alguien que esté interesado en comprar o vender una casa, por favor no dudes en contactarme. Estoy aquí para servirte. Gracias por ver el video. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias!